Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Exotis Animal Market y hoy vamos a presentar a dos animales que llegan nuevos aquí a casa son animales muy comunes en el mundo de la terrarofilia pero que hacía mucho tiempo que nosotros no lo teníamos aquí como siempre muchas gracias a todos los que nos seguís a todos los que ven nuestros vídeos desde muchísimas partes del mundo seguid suscribiéndose, hay que llegar a los 300 suscriptores en breve machacad el like, compartid el vídeo, llega la intro y comienza el vídeo pues sí chicos, aquí están dos ejemplares duble faris macularios, los que nos han llegado nuevos o más conocidos como gecos leopardo son dos machitos son hermanos, tenemos un proyecto a corto plazo de traer hembras para intentar reproducir pero eso ya se irá viendo poco a poco vamos a hablar un poquitín de los gecos de leopardo para aquellos que no lo conozcan es algo realmente raro porque son unos animales muy comunes en la terrarofilia los gecos leopardo viven en zonas semidesérticas de oriente medio desde Irán hasta Pakistán como ya os he dicho es una de las especies más utilizadas como mascota en el mundo de la terrarofilia por su fácil mantenimiento y su facilidad para la cría su tamaño total puede rondar entre 15 y 30 centímetros siendo la cola un tercio de la longitud total del cuerpo tienen unas extremidades verdaderamente fuertes que están adaptadas para la vida terrestre por eso el geco leopardo a diferencia de otros gecos carecen de almohadillas adhesivas no pueden pegarse en zonas lisas como cristales o paredes es una de las especies de gecos con más fases o más patrones que hay en cautividad en la actualidad es un reptil con una actividad principal crepuscular por eso pasan las horas más calurosas dentro de madrigueras más húmedas para poder aguantar un poco más el calor de los terrarios su alimentación es exclusivamente insectívora comen desde grillos, fofobas, tenebrios pueden comer blancostas pequeñitas también una variedad amplia pero de insectos normalmente su terrario chicos un terrario más o menos adecuado sería entre 60 centímetros de largo por 40 centímetros de fondo y unos 40 o 50 centímetros de alto muy interesante en este reptil es colocarle como ya os he dicho piedras, troncos los cuales les ayuden a trepar porque sus garras no están hechas para trepar en los terrarios con una manta térmica que le proporcione la temperatura adecuada que debe estar entre 25 y 32 grados para ellos para mantener el calor con eso le vale y lo que sí es recomendable no recomendable yo diría que obligatoriamente colocarle una lámpara ultravioleta para que así pueda asimilar mejor el calcio y las vitaminas D3 que hay que suplementárselas evidentemente como muchos saurios hacemos vale pues nada chicos como ya os he dicho es un reptil de los más comunes en el mundo de la terrariofilia a mi me gustan mucho pero hacía tiempo que no tenía ninguno este año se ha dado la oportunidad de traer estos dos machitos y queremos traer como ya os he dicho queremos traer algunas hembras para intentar reproducirlos este año pues nada chicos no me alargo más muchas gracias por el vídeo seguir suscribiéndose machacad el like compartid el vídeo con vuestros amigos